Meandro del Melero Meandro, dícese de una zona en la que el río forma una curva muy pronunciada debido, pues, yo que sé, a las características del monte, de la montaña, de la naturaleza y bueno, pues en este caso estamos aquí en Extremadura y como digo, y sí, soy pesado, es un hecho, pero por favor, siempre que tengáis ocasión de viajar, hacedlo porque todos los recuerdos que tengáis de los viajes se os van a quedar siempre ya sea en fotografías o en la simple memoria entonces nada, pues aquí estoy de viaje por Extremadura recorriendo la Sierra de Gata y bueno, habrá que bañarse en las piscinas naturales porque desgraciadamente lo que son los ríos, no sé si lo podéis ver pero bastante seco, digamos que todo lo que veis amarillo pues normalmente suele llevar agua también puede deberse a que estamos en verano pero sí es cierto que estamos pasando por un verano muy caluroso demasiado caluroso y eso se nota así que nada chicos, lo he dicho, que intentéis viajar siempre que podáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!